Oficialmente me cansé, me cansé de que este espécimen aquí se la pasa difamándome y criticando todo lo que hago. Este tipo del que hablo es RomeDS3, que básicamente me odia porque digo las verdades de su dios, mango. ¿Por qué? ¿Acaso de inseguro saben que estoy en lo correcto y esta negación más en el video de hoy? ¿Pero quién es ese don Aji? Bueno, quien es él es una persona que se la pasa criticándome ya que digo que mango es una hipócrita y un calgador. Pero este tipo creció sin desarrollar sus sentidos de la vista y el oído ya que le explico mil veces las cosas, pero no pares de entender. Así que aquí vamos a desmentir todo lo que dijo en su más reciente crítica a Xiaomi. Vamos a empezar con esto. Hola gente de este increíble estreno, el día de hoy vamos a exponer a Demon Country Vals, o mejor dicho, Mangobal Studios, ya que tengo que admitir, casi todo su canal es sobre Mangobal. Bueno, ya empezamos con las informaciones y esto es hasta ridícula, ya que en todo mi canal de tan pocos videos, apenas hay dos completamente en torno a Mangobal. El de peruano es de su historia, no es centro de Mangobal. Lo mismo para el video del nomás plantillas robadas, que era en contra de esa campaña en general, no contra Mangobal. A ver si primero checas al canal que quieres difamar antes de hacer cualquier acusación. Bueno, voy a desmentir los apodos en un solo segmento, y bueno, aquí voy. Los apodos son chistes, son humor, son hechos con el propósito de causar risa en el espectador. Y esto ni siquiera son contra la víctima en sí, ya que estos en su mayoría son de apoyo, como el de Peruagos, Paragos. Pero claro, tú quieres tomar estos como si fueran ofensas o crímenes de guerra, cuando ni siquiera has desarrollado la capacidad de comprender, y simples chistes y el humor. Vuelve a argumentar conmigo sobre eso cuando ya sepas comprender los chistes. Absolutamente nadie, pero igual, y lo secreto es que las manos son exactamente igual. Dios mío, no han pasado ni 10 segundos y ya te volviste a poner en ridículo. Ya que bajo tu lugar, cambiar de términos en un arte lo hace tuyo, y automáticamente dejará ese plagio. Pero qué curioso, y si son un grupo de artistas y me banearon, ¿por qué será? ¿Acaso son muy malos, muy sensibles? No, son justos. Igual que yo diciendo que lo que hizo Mango fue un calco hecho y derecho. Cambiar de te dicen en un arte calcado no lo hace tuyo. Pero Dios mío, puedes dejar de ponerte en ridículo por un minuto al menos. Literalmente no ves el video y comentes tus videos de él antes de vertelo completo. O bueno, ni siquiera completo, solo un minuto extra del video. Ya que literalmente digo, ¿por qué es Mango siendo hipócrita de nuevo después de eso? Pero claro, tienes que ver videos con gameplay de StopWaySurfers o un parkour de Minecraft abajo para poder concentrarte debido a tu falta de capacidad de prestar atención. Porque ni siquiera tienes el tiempo suficiente para ver un minuto extra del video antes de comentar algo sobre él. Sí, exactamente. Ya que son calcadas. Ah, que no es calco. Pues mira, ya me cansé. Te voy a mostrar más que son las manos porque aparentemente dices que no es una fuente confiable en las manos. Pues mira, aquí tienes más ejemplos de cosas que ha calcado. Si quieres te puedo mostrar más, pero pues no quiero editar más por alguien que no lo merece. Autor, entre comillas, en este caso de mis contribolas, es legal, pero bueno, este video fue muy corto, pero este canal ya lo había dejado abandonado y quise subir algo e informar sobre esto lo más pronto posible. Pero igual, ya veremos si en próximas versiones siguen habiendo más cosas vaciadas. Por cierto, la única razón por la que puedo reconocer entre las manos de Mango y las manos de Peruano para hacer la comparación es debido a que el Chango decidió decorar sus carpetas. Pues nada, solo lo quise mencionar y ya. Demofis, pero bueno, nos veremos en la siguiente polémica, chao. ¿Y a ti qué te importa si mi otro fue hecha con la guía? No tenía presupuesto para hacer nada otro y solo fue una motrucula y era para un solo video. Eso lo quería experimentar con la guía, solo era para ver las reacciones de la gente. Hola, ha regresado el estado de estrellas demoníacas y esta vez para aclarar un par de cosas en mi último video, ya que algunas personas me comentaron cosas que sí mencioné pero no había dejado muy claro, así que lo mencionaré aquí. Bueno, lo que se mencionó principalmente en el video es que las manos no eran probadas, ya que tenía deformidades y un ruido. Bueno, esto yo creía haberlo dejado claro en el video, pero igual lo volveré a mencionar. Lo que hizo Mango no fue un robo, fue un calco oclagio 2x4. Que no tiene nada que ver, aquí volvemos a ver como este espécimen no ha desarrollado varias capacidades humanas y no puede prestar atención a lo que intenta criticar, pues yo estaba respondido a dudas y cosas que habían quedado inconclusas del video anterior. Pero obvio que tú no sabes sobre eso, ni tú ni siquiera sabes que es el humor. Y aquí este espécimen nos vuelve a demostrar que no puede prestar atención, ya que literalmente el siguiente punto es sobre lo que acababa de decir. ¿Qué algo es? Basarme en la lógica de hace unos meses de la comunidad es lo que hice en este video y por alguna razón hasta el conocí. ¡Viva, viva, viva, viva! ¿Qué es lo que venía a explicar sobre esto? Sí. Pero bueno, yo lo que hice fue ver el banco y fijarme en las manos y me acordé del pensamiento de la comunidad de hace unos meses y pensé, pero que mierda más hipócrita si atita. ¿Y tú acaso sabes que es la hipocresía? Es el fingir ser o sentir lo contrario a lo que algo es o lo que uno siente. O sea que sí, los que no criticaron al tag de Mango y que apoyaban a las nuevas plantillas robadas son hipócritas. Nada, ni lo mencioné como tal. O sea, aquí es donde se demuestra que no sabes comprender el humor. Bueno, con su único momento un par de cosas que me gustaría comentar y es que dice que esperaba un video que dijera que el pack era hipócrita ya que Mango canceló el de peruano y que... Man, ¿acaso sabes leer? O sea, ¿sabes leer lo que escribiste después de escribirlo? O simplemente lo escribes y luego ya lo dejas sin saber lo que escribiste. Porque eso es lo que me demuestras aquí. Pero pues ya ni siquiera vale la pena argumentarte eso. Bueno, ya te darás cuenta ya cuando... Pues sí, en su tiempo ya te darás cuenta de lo que me acabas de escribir. Él mencionó que la gente debería hacer todo por su cuenta y bueno, yo sí mencioné eso, pero solo fue una muy pequeña frase del video. Pero sí acepto que debí mencionar más ese tema y no nada más atrás. Y aquí es cuando en verdad me quise poner serio, porque pues si tanto dices de que... Ay no, es que no usas tus propias expresiones, pues vamos a ver tus videos, a ver si tan personalizado es todo tu canal. Vamos a ver, vamos a ver alguno de tus videos, a ver. Y ahí fue cuando lo entendí todo. Entendí el por qué me odias tanto. El por qué estuve diciendo que Mango Balca al cabo dibujo te ponía tan loco. Y cuando le lo explicaba, no entendías. Ya es obvio, tú también calcas y te arde a muerte saber que estoy en lo cierto. Ya que tú también haces lo mismo. Y ya no vale la pena seguir con esta pelea. Después de esto ya no te darás más atención, ya que sé que también eres una basura, que tú también calcas y que por eso debienes a Mango. Después de explicarte mil veces que lo que él hace es hipocresía. Incluso en tu marca de agua está calcado el moño de Mr. Country Wars. Si no es que es el mismo, pero robado. Así que sí, ya entendí el por qué haces todo esto. Y ya no te voy a seguir el juego después de esto. Ya no te voy a dar la atención que tanto buscas. No te voy a dar eso como algo menor. Que no digo que no lo sea, pero sí que era algo importante que debí mencionar más en el vídeo. Pero bueno, esas eran las aclaraciones que quería dar del vídeo anterior. Nos veremos en el siguiente y espero que no sea tan pronto, ya que recuerden que realmente mi canal es para hablar de polémicas. Chao. Vieron que la segunda excusa que usan los ladrones de plantillas es. No sé dibujar. A ver si no sabes dibujar no quedarían también las plantillas. Y también si no sabes dibujar usa Country Valles Stickers como en las finales del 2022. Se usaba bastante y si te da pena. Me importa una mierda que te de pena úsalo. Para eso fue creado Country Valles Stickers para ayudarte a empezar. Vieron que la segunda defensa de los ardidos es. Si no sabes dibujar usa Country Valles Stickers. A ver si usas Country Valles Stickers solo. Serás otro NPC y de por si Country Valles Stickers. Es demasiado simple para la época. Y de por si desde finales del 2022. Quedó manchada por completo la imagen de Country Valles Stickers. Y debido a esto la gente no lo usa en la actualidad. Y así es como se termina este video de respuesta. Roma o Romeo como sea que te llames. Si quieres hacerme dos videos hazlos. Ya la verdad no me importa. Porque sé que no tienes argumentos. Porque pues ya te acabo de destruir todo. Ya sé que eres un calcador y que no. Que no tienes. Bueno. No tienes nada para argumentarme. Sobre todo cuando estoy en lo correcto. A ver que aunque tratas de responder. Porque sé que estoy en lo correcto. Tú también lo sabes. Solo que pues. No vas a aceptarlo nunca. Adiós. Y por favor. удь. Gracias.